Ojito, porque ídolo del Deportivo Cali hace una pequeña ilusión con esta imagen Ojito, un ex Deportivo Cali regresaría para el siguiente semestre para el Deportivo Cali Hola, yo soy Juan Camilo y sean bienvenidos a Estas Tu Depor Cali News Bueno gente, empezamos en las noticias y estamos en Twitter Nada más y nada menos que en la cuenta de Camilo Aretizia Sí, en su casa, no tengo duda de que Harold Preciado volverá al Deportivo Cali en algún momento Pero si me llamó la atención, la historia de hoy, ¿está algún acercamiento? Y aquí podemos ver también en pantalla que Harold Preciado O ayer, en su cuenta, de Instagram colocó una foto con el Deportivo Cali Y dice, aquí soy feliz, ¿quién sabe? Como ya saben, Harold Preciado está suspendido por un tema médico Está suspendido, no jugar con su equipo, entonces signo de entrenar al Deportivo Cali Y todo indica que acabará su contacto con ese club mexicano y quedará libre ¿Será que quiere regresar y hacer su tercera etapa en el Deportivo Cali? ¿Ustedes se imaginan Harold Preciado y Freddy Montero en la delantera? Yo no sé, pero desde aquí ya me ilusiono con la once Con la once y salvarnos de ese descenso Pues quién sabe, pero esperemos Que esto se salga muy pronto realidad ¿Ustedes qué opinan de esta foto? Te lo leo en los comentarios Pues bueno gente, siguiendo en Twitter no nos vamos Sino que nos vamos para la cuenta de Nesandino Donde dice que el centrocampista cantenano Rafael Pudamantes De 24 años jugara con el Deportivo Cali a partir de ese segundo semestre del 2024 Retornada después de su paso por Brasil Está más cerca de llegar del Deportivo Cali ¿Quién quiere jugar? Y no, como se decía, que iba a llegar a once caldas Esperemos que para ese semestre si llega Rafael Pudamantes sea una pieza clave Para el nuevo DT, Hernán Torres está muy cerca de llegar Porque también se dice Hernán Torres que Hernán Torres acaba su contrato en mayo En junio Y él inmediatamente viaja para Cali Para hacer todo el trámite y ser nuevo DT Del Deportivo Cali para así ser El nuevo DT que salve al Deportivo Cali Y del descenso Pues bueno gente, con estas noticias por el día de hoy Yo me desplico, no olvides de suscribirme a like, comentarios, suscribirme Todas mis redes, como siempre, todos los links En la parte de abajo, si me desplico, no olvides de como siempre Campanita, para que YouTube notifique el tanto cuando se hace un nuevo video nuevo Como el que están viendo ahora mismo Y les he hablado con Camilo para las de Portale Nido Yo me despido, por el día de hoy nos encontraremos en un próximo video Adiós